José Gerardo Álvarez Vázquez, el indio, presentado por la Policía Federal y detenido por federales. En conjunto con el Ejército, tuvo una relación amorosa con la ex Miss Universo Alicia Machado. Y procrearon una hija, testigos protegidos en la averiguación previa de la PGR señalan que la también modelo tuvo una hija. En 2008 y al bautizo de la niña asistieron Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes, su hermano Héctor Beltrán, así como Edgar Valdel Villarreal, la barbie, quien hoy pelea la titularidad del cárcel de los Beltrán. Según el reporte, Edgar Vallardo del Villar, testigo protegido que fue ejecutado el 1 de diciembre pasado en una cafetería de la Colonia del Valle fue el primero en declarar sobre la relación sentimental entre ambos personajes. Además, información de los mismos testigos apuntan a que el día del bautizo estarían los hermanos Beltrán y que el comisionado de la Policía Federal, Víctor Garay Cadena lo sabía pero decidió no desplegar un operativo para detener a los narcotraficantes. Como se supo después, el funcionario trabajaba para Jesús el Rey Zambada, rival de los Beltrán Leiva y fue detenido como parte de la operación limpieza. Una vez más una bella y famosa se suma al escándalo al verse relacionada con un mafioso. Desde 2008, la ex Miss Universo y actriz Alicia Machado ha sido frecuentemente relacionada con el narcotraficante Gerardo Álvarez Vásquez, el indio, capturado el miércoles por el ejército después de un tiroteo en Huixquilucan, Estado de México. La presunta relación de la actriz venezolana y el socio de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, es mencionada en diversos foros sobre espectáculos en Internet en los que algunos participantes aseguran que el producto de su relación fue su hija Dinorá, nacida en 2008. Sin embargo, a raíz de esos comentarios, la también cantante dijo que el padre de su hija era un empresario jalisciense de nombre Rafael Hernández Linares, con quien tuvo una relación de más de un año pero no llegó a casarse porque no estaba en sus planes. La Procuraduría General de la República, PGR, presentó ayer a El Indio y cerca de 20 detenidos el miércoles durante la refriega. La relación sentimental que sostuvo José Gerardo Álvarez Vásquez, el indio con Alicia Machado, ya era del conocimiento de la PGR, pues según varios medios, testigos protegidos y otros declarantes se lo hicieron saber a las autoridades. De acuerdo con la averiguación previa testimonios incluso aseguran que Machado tuvo una hija con el indio y que a su bautizo en 2008 asistieron los hermanos Arturo y Héctor Beltrán, Edgar Valdés Villarreal Lavarbie y el capo colombiano Harold Mauricio Ojeda, el Conejo. Autoridades sabían de la relación la relación sentimental que sostuvo José Gerardo Álvarez Vásquez, el indio con Alicia Machado, ya era del conocimiento de la PGR, pues según varios medios, testigos protegidos y otros declarantes se lo hicieron saber a las autoridades. El ex comandante Edgar Vallardo del Villar, quien el 25 de octubre de 2008 se convirtió en el testigo protegido y fue ejecutado en el DF en diciembre, fue de los primeros en declarar al asiedo del supuesto vínculo amoroso entre Machado y el detenido ayer en Uixquilucan. Vallardo dijo en la indagatoria que el 3 de octubre de aquel año, cuando detuvo en el centro comercial Santa Fe al colombiano Pedro Bermúdez Suaza, el Arqui, este le reveló que esperaba un vehículo que lo llevaría a una casona de Interlomas, donde se celebraría el bautizo de la hija que Machado tuvo con el indio. De hecho, el ex comandante de la policía federal indicó en su testimonio al asiedo que Bermúdez llevaba de regalo una prenda de oro con el nombre grabado de la niña. Alicia Machado niega que el papá de su hija sea narcotraficante bastante molesta y preocupada está la ex Miss Universo Alicia Machado, luego de que varios medios afirmaran que el padre de su hija es el narcotraficante José Gerardo Álvarez Vásquez, mejor conocido con el alias del indio, acusación que ella niega tajantemente. Yo, la señora Alicia Machado aseguró no tener ni haber sostenido relación alguna con el señor José Gerardo Álvarez Vásquez conocido con el sobrenombre del indio, aseguró la venezolana de 33 años a través de un comunicado. La actriz de la telenovela Hasta que el dinero nos separe, Univisión, reveló que el progenitor de su pequeña, Dinorá, es un empresario mexicano que nada tiene que ver con negocios ilícitos. Duce fresca como Alicia Machado yo ratifico que la paternidad de mi hija, la cual se le atribuye a la persona antes mencionada, es totalmente falsa, en virtud de que su papá es Rafael Hernández Linares, un empresario muy respetable. La ex reina de belleza negó también que el padrino de bautizo de su hija sea el narcotraficante Arturo Beltrán Leiva, como lo aseguró un testigo que ha suministrado información sobre las redes de traficantes de droga a las autoridades. Asimismo informó que mi hija a la fecha no ha sido bautizada, evento que también se menciona en algunas publicaciones. Machado aseguró que aunque las falsas informaciones pretenden afectar su carrera ella seguirá con sus actividades normales y pidió respeto a los medios para ella y su hija. Sin nada más que agregar yo, Alicia Machado, continúo con mis actividades normales y como siempre dispuesta a atender los requerimientos de los medios de comunicación siempre que sea con relación a mis actividades artísticas y profesionales. Agradeciendo su apoyo y